Está la gobernadora, Evelyn Salgado. Evelyn, ¿qué nos puedes informar sobre todo de lo que más lamentamos, que es la pérdida de vidas humanas? ¿Qué informe tienes sobre fallecidos y desaparecidos? Es muy triste hablar de esto, pero tenemos que informar. Así es, presidente, muy buenos días. Bueno, pues, desafortunadamente, hasta el momento, de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la Fiscalía General del Estado, tenemos 43 personas fallecidas, 36 personas no localizadas, y repito, pues, es una cifra aún preliminar, pero ese es el reporte que tenemos hasta el día de hoy. 43 personas fallecidas y 36 personas no localizadas. Le informamos, presidente, que estamos reforzando con más células el programa de búsqueda. Ayer se logró la localización de más personas, en coordinación con la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos y con la Comisión Nacional de Búsqueda. Hay que continuar con estas búsquedas para atender a los familiares y, desde luego, ponernos en comunicación, continuar en comunicación.